Los próximos 108 segundos que van a ver es probablemente la mayor crítica que se han hecho los procesos electorales en España en una televisión tanto pública como privada. Siéntense que vienen curvas. Si este país no es capaz de levantarse y hacer cumplir las leyes a jueces, ojo, a políticos y a las instituciones principales del Estado, este país, la democracia desaparece. Porque hay que recordar que el imperio de la democracia consiste en el imperio de la ley. Y ahora mismo, amigos, no hay ley en este país. Se pasan las normas, lo que dice la ley a la hora del recuento se lo pasan por el arco del triunfo. Lo que dice la Junta Electoral Central se lo pasan por el arco del triunfo. Y las juntas electorales provinciales, ya por escrito, con un descaro total, dicen que no van a cumplir la ley y van a tener en cuenta los datos que le ha mandado Marlaska por medio de Indra. Ya hay delito, presunto delito, y lógicamente, amigos, esto es, si no hay un recuento, como marca la ley, las elecciones tendrían que ser anuladas. Digan lo que digan, todos estos que dicen que esto es muy seguro. Si no se cumple la ley, no hay seguridad jurídica, señores. Dicen, las elecciones en España son las más seguras de Europa. Sí, y España es un país muy seguro. Pero hay violadores, hay asesinos, hay ladrones. Y claro que las elecciones en España pueden ser muy seguras. Pero siempre que se cumplan las leyes, siempre que haya una custodia del voto por correo adecuada y no de lugar a las posibles ideas de que se ha podido alterar o adulterar. Pero claro, cuando ya vemos a las claras que esas juntas electorales provinciales se pasan por el arco de triunfo o la ley, pues evidentemente, amigos, hay que poner una querella, hay que quedarse con el tonadillos y hay que pedir que o se haga el escrutinio general, según las actas, como ellos mandan, o que se repitan las elecciones. Porque si no, estas elecciones estarán bajo sospechas siempre. ¡Gracias!